El señor Corral quiere que le expliquemos por qué el ministro de Economía de Argentina ha ganado una primera vuelta en Argentina. Pues lo vamos a explicar, pero antes de eso vamos a conectar con don Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches amigos. Encantado, gracias por invitarme. Gracias de tenerle aquí. Bueno, lo primero de todo es que vamos a poner un vídeo que hemos visto al principio del programa, que habla del vídeo de fraude en Argentina. Dice, trabajen para hacer las boletas de mi ley. Vamos a ver el vídeo. Lo esfuerzo, garantizar que nuestros fiscales estén bien atendidos, que las escuelas estén organizadas. Y eso te había sido algo que ya les dije que no tenía cara de espejo. Trabajen, hacer desaparecer las boletas de mi ley. ¡Distrútanle! Ahí tenemos, amigos, un líder del equipo de masa que va a una reunión de interventores, para que lo entiendan aquí en España. Interventores y apoderados. Y lo que les dice directamente es que tienen que acabar con las papeletas de mi ley para poder ganar. Pero vamos a ver cómo los peronistas directamente destruyen un puesto de mi ley. O sea, que se lo toman en serio el mensaje de masa y de los comunistas, claro. Se hizo justicia, se acaba de eliminar un puesto de mi ley, así que no lo queremos acá, afuera, a otro lado. Así quedó el puestito de mi ley. Y a los compañeros, acá estamos, viva perón, carajo, a la mierda. Pues ahí los tenemos destruyendo puestos de mi ley y también, pues, como siguiendo las órdenes de masa y de sus secuaces, pues directamente hay una chica que denuncia frente a las mesas que faltan papeletas de mi ley, porque directamente las han destruido. Bueno, les aviso que en el gobierno de la ciudad hay fraude electoral porque están poniendo boletas que no pertenecen a un candidato y que dicen que son las únicas que tienen y están mal. Así que, si en Capital pierde una persona que ya todos sabemos quién es, es porque están haciendo fraude. Lo denuncié, es en el Instituto de Santísimo Sacramento, 4-4-4-5 la mesa. No me dejaron votar otra cosa, no me dieron opción, porque son las únicas boletas que tienen y no son las que corresponden. Así que, chicos, me parece que se va toda la mierda. Y vamos a ver cómo las papeletas directamente estaban en la basura de mi ley. Vamos a verlo. No hay más boletas de mi ley. Te decía dónde estaban las boletas de mi ley. Señor Araujo, vamos a hablar de la democracia al estilo marxista, que es como le gusta a ellos ganar las elecciones. Cuéntenos usted, como experto informático, perito informático y que ha sido auditor en muchas elecciones, ¿qué está pasando en Argentina? Porque había gente que no tenía papeletas para votar a mi ley. Hemos visto un salto exponencial de masa con el 65%, que tenía un 24%, mi ley un 32% y de golpe pasa del 25% del escutiño, aumenta a 11 puntos y mi ley baja a 1. Cosas muy extrañas, ¿no? Pues sí, desde primero de la mañana nos han estado enviando estos vídeos, porque al final lo que puede llegar a probar algo en favor o en contra es la prueba audiovisual. Ya lo mismo, las cábalas, las opiniones que diga uno y otro, no vale de nada si no hay pruebas. Constan en estos momentos casi 6.000 denuncias interpuestas en todo el territorio de la República Argentina. Estamos viendo, nos han remitido estos vídeos que acabamos de ver y muchos otros más, con severas irregularidades. Por ejemplo, en un colegio electoral de Santiago del Estero, allí en lo que llaman ellos el cuarto secreto, que es ni más ni menos que la cabina en donde vota el ciudadano, pues allí estaban los funcionarios electorales con los ciudadanos ejerciendo su voto allí mismo, en la misma sala, ¿no? Con lo cual, claro, se arruinaba ahí la secretitud del voto y luego también en esa misma secuencia veíamos a los funcionarios electorales llevándose la urna de un sitio para otro, que la urna ni más ni menos que en una caja de cartón y nada más, ¿no? Es lamentable esto para los que nos gusta la seguridad, nos gusta la ley y el orden, cada vez que vemos unas imágenes estas realmente nos provoca muchísimo dolor. Y lo que decía esta chica, realmente la que acabamos de escuchar en Capital Federal, se repitió también en Quilmes, se repitió también en Santiago del Estero, como ya había dicho, pues que no habían papeletas para votar a mi ley. Entonces hay una secuencia también, que es uno de los vídeos también que nos ha remitido, en el cual la presidenta de la mesa electoral dice, bueno, si usted no tiene la papeleta para votar a su candidato, vote en blanco. Y esto, hay varias mesas, lamentablemente, que se repite ese consejo. Si no hay para votar a su candidato, vote en blanco, ¿no? Entonces, lamentablemente, estamos en un episodio uno más, lamentablemente, de la falta de integridad electoral que ya siendo el denominador común, lamentablemente, ¿no?